Buenas tardes, bienvenidos a la Red Boleta, donde vamos a estar conversando con un campeón de América, con Pablo Garcés, en esta ocasión para que nos cuente en qué está toda su vida. Gusto en saludarte, Pablo. ¿Cómo estás? Te vemos ahí arriba del auto, vienes de entrenar, vienes de... ¿de qué cosa? Sí, hola, buenas, buenas. Gracias por la entrevista. Sí, estoy recién, recién salí de entrenar. Estoy haciendo, obviamente, entrenándome personalmente para volver al fútbol. Así que, en eso estamos. Recién, recién terminando de entrenar, subiéndome al auto. Les pido la disculpa porque estoy acá, estoy parado y detenido. Así que, por ese lado, no hay problema en que podamos conversar un ratito. Ya, qué bueno que te estacionaste, no te ves problema en vivo y en directo. Oye, Pablo, ¿cómo va el entrenamiento personalizado? Porque el otro día leíamos justamente en Red Gol que tú dices, todavía me queda para dar en el fútbol, no te quieres retirar. Y te estás esforzando para eso, me imagino. Totalmente, mira, tengo muchos sueños todavía en mi carrera por cumplir. Mirando para atrás, de verdad que uno nunca piensa en la vida de que conseguí, creo yo, mucho más de los sueños que tuve de muy niño, de muy cabros chicos, como se dice por ahí. Y de verdad que hoy en día me sigo esforzando, me sigo entrenando solo con grandes preparadores de porteros que me están echando la mano, tanto como Marco Aguirre, como Roberto Rojas, que estamos a full entrenando. A mis 36 años estoy a punto de cumplir 37 y sé que me queda carrera todavía, sé que me queda carrera para seguir luchando, para seguir aportando al fútbol chileno, para seguir aportando también a las generaciones nuevas. Y por ese lado espero, Dios quiera, poder tener la continuidad lo más pronto posible y poder firmar pronto en un club. Ahora, haber visto a Claudio Bravo en la Copa América, él con 38 años, un año más que tú, un poquito más, un año y medio, en una actuación soberbia, creo que uno de los mejores Claudio Bravo que hemos visto en la selección chilena, también te da como un alimento para saber que a esa edad los arqueros todavía están muy vigentes, a diferencia quizás de otros puestos. Nada, es que lo de Claudio para mí es extraordinario. Yo de verdad que cada vez que hablo con él, es felicitarlo, felicitarlo primero por la carrera que ha hecho hasta el día de hoy. Hoy en día sigue jugando a nivel mundial, sigue jugando un gran, gran nivel, lo vimos recién en la Copa, lo vimos también en España. Entonces, de verdad que es un privilegio tenerlo y disfrutarlo, hay que disfrutarlo. A Claudio, yo siempre lo he dicho, esta generación dorada, los que siguen jugando, disfrutémoslo, disfrutémoslo, porque a lo mejor va a pasar muchos años que no podamos tener otro Arturo Vidal, otro Charlie Arangui, otro Eduardo Vargas, otro Claudio Bravo, Gary Medel. Entonces, y a la pregunta que tú me haces, obviamente que te dan muchas más ganas de seguir, de seguir. También hay ejemplos latentes, el Loco Pérez se retiró a los 42, Tigre Muñoz se retiró a los 42, Johnny Herrera a los 40, y jugando a un gran nivel, jugando a un nivel de que tú decís que todavía estoy para pelear, para luchar y para estar peleando un título, para estar peleando un puesto titular en cualquier equipo en primera edición. Entonces, es lo que yo tengo en mi corazón, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi mente todavía, gracias a Dios, físicamente estoy súper bien. Y obviamente hay que esperar solamente la oportunidad que se me dé para volver al fútbol. Oye, Pablo, fuiste campeón de América con Chile, estuviste en Colo-Colo, la U, la Católica, y aún así dices, tengo sueños por cumplir. Entonces, eso también a uno le llama la atención, porque hay hecho una carrera muy buena. ¿Qué crees que te falta todavía? ¿Cuál es ese sentimiento que dices que tienes todavía por cumplir en tu carrera? Mira, yo tengo un sueño muy grande, muy grande. Hace mucho tiempo que he tratado de que se dé, que he tratado, bueno, de hacer todas las gestiones posibles para que se pueda dar, pero mi sueño es volver a Ojigue. Ese es uno de los sueños que yo tengo hace mucho tiempo atrás. A veces se dan las cosas, otras veces no se dan. Como te digo, he cumplido muchos sueños y otros también que lamentablemente no se pueden cumplir por distintas situaciones, distintas circunstancias de la vida del fútbol. Y eso es uno de los grandes sueños. Espero algún día poder lograrlo. No sé si me quiero retirar en el club o jugar por muchos años en O'Higgins, pero sí creo que uno de mis sueños es poder volver a vestir esa camiseta que tanto me dio. Una camiseta que me dio contrato, una camiseta que me dio una estabilidad familiar, una camiseta que me dio una hinchada, una ciudad, una región que el cariño es inexplicable. Y siento que es una de las pocas ciudades que me quiere, que me quiere como jugador. Entonces me encantaría, me encantaría ese uno de mis sueños. Y otro sueño que tengo también es poder terminar mi carrera lo mejor posible. Yo quiero terminar mi carrera peleando un título, quiero terminar mi carrera lo más arriba posible con la institución, siendo uno de los mejores alquileres del torneo. Esos son sueños que tengo hoy en día. Bueno, Augusto Batalla ahora dicen que tiene una posibilidad cierta de irse de O'Higgins a San Lorenzo. Así que ahí justamente se podría estar abriendo una puerta y de repente, claro, hay que juntar todas estas cosas y que el rompecabezas se dé de manera perfecta y ahora podría ser. Ahora, ¿qué pasa si, te pongo en un caso hipotético, llegas a O'Higgins y en este mismo año, por ejemplo, pelean el título, lo ganan el próximo año y tú sientes que todavía estás vigente? ¿Pero te podrías retirar sabiendo que tienes este título en la mano? No, sigo. Ah, ya, sí, ya, 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 depende mucho de ti. Es que depende mucho de, bueno, yo lo he escuchado a varios porteros últimamente porque como que hoy en día los jóvenes son los que, los que pisan fuerte, que, bueno, y también los clubes que, que está su inversión ahí y, y hoy en día he escuchado mucho decir que todavía me queda rato, que todavía me queda carrera, que todavía, yo siento que hasta que uno no se sienta competitivo, que uno no se sienta que puede luchar un puesto y que uno se sienta que no puede ser un aporte para el, para lo que es el equipo y la institución, uno tiene que dar el paso al costado. Eso siento yo que tiene que ser el motivo. Tú sabes, a mí me han pasado miles, miles, miles de cosas adversas, miles, miles, pero sin mentirte, mi carrera ha sido de alto y bajo demasiado grande, demasiado fuerte y sigo parado y sigo en pie, luchando por un sueño de que me crié a los ocho años que me puse los guantes y, y todos los días tengo un sueño, todos los días me preparo para algo. Hay veces que no dan ganas, sin mentirte, hay veces que no dan ganas de venir a entrenar porque te estás entrenando solo, estás corriendo por la playa, te vas a correr al mar, te vas a correr a la arena, te vas a correr, eh, viene a entrenar una cancha sintética o vas a entrenar, eh, no sé, jugar un futbolito y de verdad que no, a veces no dan ganas, pero, pero atrás hay un peso, hay una fuerza, que son mi familia, que hoy en día soy padre nuevamente de un, de un bebé de un año y medio, vale, perdón, de un bebé de un mes y medio y yo quiero que, sí, que él, que él me vea entrar a una cancha, que él, que él se acuerde de que su papá pudo entrar a una cancha de fútbol, entonces, eh, son, son, son sueños que uno se va, eh, metiendo en el momento o en las circunstancias que te dando la vida, entonces, eh, hasta que no esté eso, hasta que no estén las ganas o, o que uno no se siente un aporte, eh, uno le tiene que dar hasta no poder más. Claro, bueno, está claro y además que, bueno, eh, tú mismo, dices, mi carrera la quiero prolongar por, por varios años más, ojalá, si está en un buen momento, pero te proyectas, ¿qué podría hacer de Pablo Garcés después del retiro? ¿O todavía estás muy, muy enfocado en encontrar club y seguir jugando, no sé, tres, cuatro años más? Mira, eh, gracias a Dios tengo algo que me apasiona, que lo amo, que es la formación de arquero. Eh, hay una, una de las cosas que, que más, obviamente el fútbol me ha dado todo, es mi vida, pero lo que me ha dado mucha satisfacción estos últimos años ha sido mi, mi, mi escuela de arquero Antofagasta, que la tuve, que lamentablemente se tuvo que cerrar por estallido social y después pandemia. Y, hoy en día fui nuevamente a hacer unas clínicas de portero y estaban los mismos niños, más niños todavía. Llegué a tener en mi escuela de arquero 85 porteros. Entonces, para una ciudad tan pequeña como Antofagasta, tener muchos arqueros, de la, de, de verdad que, que apasiona, eh, es hermoso. Y hoy en día estoy proyectándome para, para eso. Estoy haciendo distintas clínicas de portero, ya que no estoy habitualmente jugando. Eh, me voy a Chiloé la próxima semana. Vuelvo a Antofagasta este fin de semana, también a hacer una, una clínica para adultos. Vuelvo, me voy a Chiloé el fin de semana que viene, también a hacer clínica de arquero. Parece que estamos en San Fernando también, eh, a fin de mes. Entonces, hay una de las cosas que me apasiona mucho y quiero, claro, y quiero vivir de eso, eh, es poder, eh, darle una, a ver, técnicamente hoy en día todo se puede aprender. Todo, 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 todo está en YouTube, todo está en las redes sociales, en distintas cosas. Pero, lo que uno vivió, lo que uno puede transmitirle a cada niño o a cada papá de lo que uno vivió para que su hijo pueda vivir de este puesto tan hermoso y a la vez tan difícil, es lo que uno vivió. Y eso quiero transmitirle. Entonces, es lo que me apasiona y espero, Dios quiera, poder estar a la altura de poder hacerlo. ¿Y eso te apasiona más, el, el, estas academias que tú quieres ir teniendo, quizás a lo largo de todo Chile, si empieza a irte bien, más que ser preparador de arquero de un equipo profesional? Sí, me apasiona mucho más. Obviamente que, tú sabes, pues cuando el futuro uno, nadie lo sabe y uno se prepara para muchas cosas, eh, me encantaría también estar nuevamente en un plantel profesional, pero mi inicio y mi idea es empezar de los más pequeñitos. Creo que hay un, hay un, hay un déficit muy grande porque obviamente la, la situación económica no está para que los clubes de, no sé, los clubes rurales o los regionales, los amateur tengan preparadores de arquero en su, en su, en su equipo. Entonces, hay un déficit muy grande del, 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 de la enseñanza del portero, de los fundamentos básicos desde los cinco años en adelante hasta llegar a cadete. Entonces, hoy en día es una necesidad para mí el preparador de arquero. El preparador de arquero es una necesidad en cada equipo de fútbol, independientemente la serie que se juegue, donde se juegue, la escuela de fútbol que haya, tiene que haber un preparador de arquero porque antiguamente era el arquero anda en el arco y te rematamos. Sí, claro. Entonces, llegan a casa, claro, claro, llegan, yo lo vivía en Antofagasta porque llegaban a Santiago, yo tuve el agrado de venir con tres o cuatro niños míos de allá a probarse, a Católica, a Colo Colo, y de verdad que llegan con un déficit muy grande a lo que son los arqueros de sub-14, sub-13, sub-12 de los equipos. Entonces, ese déficit es el que yo quiero inculcar a nivel nacional. Oye, Paulo, y pensando ya en esto, bueno, estos niñitos todavía tendrán que hacer un largo recorrido para poder ser grandes arqueros, pero lo que estamos viendo hoy en día en la posición de arquero, Claudio Grau yo creo que le quedan dos, tres años, después puede venir Arias, pero ¿cuáles son los arqueros chilenos jóvenes que más te gustan? Estuvo Cortés en la selección, Castellón, han ido rotando varios, pero ¿por dónde tú te dirías que hoy en día te llaman mala atención? Mira, yo tengo un, bueno, de todos los que me nombraste, creo que están capacitados. Bueno, primero defender a Colo Colo no es fácil, y Braian lo ha hecho de la mejor manera, con error y virtudes como conlleva el puesto, pero lo ha hecho de la gran manera, fue hasta capitán hace muy poco, de verdad que es un privilegio. Después para abajo siento que hay uno que no se ha nombrado mucho, que no ha tenido la continuidad porque está Braian, que es Carabalí. Siento que es un arquero que lo conozco, lo tuve de muy niño en Colo Colo, era como el quinto arquero, subía de repente, y de verdad que tiene unas condiciones, unas condiciones que son únicas, son únicas, es de verdad, de verdad. Y de ahí te puedo, bueno, a pensar, Castellón también está haciendo una gran campaña en Guachipato, pero ya un arquero más hecho, entonces tenía Collado, que lamentablemente se fue afuera, también está como que juega, como que no juega, que tampoco ha tenido la continuidad, pero para abajo siento que hay un recambio importante. Bueno, yo siento que Gabriel está a un nivel, Gabriel Aria está a un nivel también de Claudio, para peleárselo a Claudio siempre, y obviamente que Claudio algún día no va a estar, pero hasta el día que esté hay que aprovecharlo, aprovechemos a Claudio Bravo hasta el día que esté. O sea, como sea. Oye, Pablo, otro de los arqueros emergentes del fútbol chileno en el último tiempo es Sebastián Pérez, el Zanahoria, que mañana va a tener una responsabilidad súper importante para jugar Copa Libertadores por la Católica ante la salida de Matías de Tituro, y tú decías algo recién que para mí también es súper importante. La técnica la pueden tener o no tener, pero transmitir lo que uno vivió es súper importante. Tú estuviste en instancias súper relevantes también con Católica, con la selección. ¿Qué se le puede decir hoy al Zanahoria Pérez para que esté tranquilo? Yo creo que al final la cabeza es algo fundamental en estos momentos. Mira, yo voy a hablar específicamente del Zanahoria, porque hay muchos hinchas que me matan el tema de Católica y que no tengo derecho a hablar, entonces de Católica no voy a hablar más. No, no, no. No voy a hablar más por distintas cosas que al final... Aquí me claro. ...da lo mismo, pero al Zanahoria... Claro, yo al Zanahoria lo conozco hace muchos años, lo tuve en Everton en el 2008. Imagínate, años y años. ¿Cuándo era? Estaba partiendo. Un tipo trabajólico, un tipo esforzado, un tipo que se sacó, perdón la palabra, la cresta, para llegar donde está hoy en día. Hoy dio un salto de calidad desde Quique hacia Católica, que de verdad que es para aplaudirlo. Y las oportunidades en la vida son pocas, son muy pocas. En equipos grandes son demasiado pocas. Y esta es una oportunidad maravillosa, pero maravillosa para el Zanahoria. Entonces, y sé que está capacitado, sé que está totalmente capacitado y la va a romper. De verdad, él tiene una madurez muy grande desde muy niño, por temas personales. Tiene una madurez muy, muy grande para enfrentar estos desafíos que son demasiado importantes a nivel internacional para un club que ha hecho las cosas impecables hace muchos años ya acá en torneo nacional. Entonces, específicamente el Zanah, le deseo lo mejor de la vida, le deseo lo mejor. Se merece estar donde está y espero que haga una gran copa. Dios quiera que se le dé todo para que haga una gran copa y que Católica pueda llegar lo más arriba posible. Qué bonito escuchar eso. Al final, tener la buena onda de un colega, yo creo que para él también va a ser bastante importante y eso puede ser súper relevante a la hora de llevarlo a la cancha. Oye, Pablo, para ir cerrando, tú decías, yo mi carrera todo alto y bajo, fue demasiado ondulante. ¿Cuál fue el punto más alto, tú crees, en tu carrera? ¿Habrá sido justamente en los Higgins, como decías? ¿Habrá sido con la Copa América? Porque, claro, son momentos distintos. En unos jugabas, en el otro hay parte del plantel. Quizás fue otro momento que tú sentías y estabas en el mejor momento. ¿Cuál fue tu mejor momento? ¿O está por venir, quizás? Sí, mira, yo tengo dos momentos importantes que me han marcado, un antes y un después. El momento de Higgins es preciso, es único, es inolvidable. Lo tengo catalogado la medalla de Higgins arriba de la medalla de Copa América. Por todo lo que me dio, por todo lo que yo pude inculcar, por todo el rendimiento que me hizo tener Kirlu, que era entrenador de arquero con el cuerpo técnico del Toto, me convencieron tanto de mis condiciones que llegué a cosas que llegué a cosas que eran impensadas, que nunca en mi vida pensé que a lo mejor mi rendimiento podía subir tanto. Después de eso, tengo, bueno, gracias a O'Higgins, tengo la venta a Colo-Colo. Entonces, ese era un agradecido totalmente de lo que me dio Higgins. Y tengo otro capítulo en mi carrera también que fue muy corto, fue muy cortito, pero lo pasé increíble, que fue en Colo-Colo, antes de mi lesión del hombro, cuando tuve la oportunidad de poder ser compañero de Justo Villar, de un pedazo de arquero, no sé si estoy equivocado, porque tiene cinco Copa América y tres Mundiales, si es que me equivoco por ahí. Y de haber peleado el puesto con él y haberlo dejado en la banca a él, y haber tenido el sueño de haber jugado en Colo-Colo, de haberla... La estaba rompiendo, ya vamos, cuatro partidos invictos, cuatro partidos, ganando por tres o cuatro goles de diferencia, siendo muy importante para el equipo y me duró, ¿cómo te digo?, me duró muy poquito ese proceso, porque lamentablemente después de eso me saqué el hombro. No, pero bonito recordar eso. ¿Y algún punto negativo que te gustaría echar atrás y volver a jugarlo? Sí. En Católica, en Colo-Colo, no sé cuál sería. Tengo, sí, bueno, yo creo que el de Católica a mí también me hace madurar mucho, porque aprendí mucho sobre ese rol, mucho. Hoy en día me lo inculcan, me lo inculcan los hinchas, porque sí, obviamente, fui partícipe de un proceso sumamente lindo para nosotros. Ese proceso también parte muy distinto, porque parte, yo no jugando la Copa del Libertador, la parte jugando Christopher, y pasa el tiempo y yo le quito de nuevo el puesto a Christopher y termino yo pasando a octavo final, después de octavo final ganando la Gremio, y cuarto de final con Peñarol. Sí, ese momento de mi carrera me pilla en un momento que yo estaba renovando contratos, después, bueno, no sé, me renovó por todo lo que pasó, obviamente. Pero me hace replantearme miles de cosas, miles, miles de cosas para atrás. Y me paré nuevamente, ¿cachai? Porque fui apuntado mucho tiempo, hasta el día de hoy. Y después, bueno, lo que pasó con Colo-Colo, lo que pasó con Colo-Colo fue sumamente, creo yo, injusto. Tuve tres partidos que sí cometí error, pero acá somos todos humanos. Antes de eso había jugado, había andado bien, estábamos peleando el título. Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero lamentablemente yo entiendo al hincha. El hincha es único, el hincha es único. Entonces, lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo mucho su... Pero no comparto amenaza, no comparto... No, no, ahí estamos en otra tontera. Miles de cosas que me pasaron en ese momento. Miles de cosas que me pasaron en ese momento, entonces... Y con Pablo, ¿qué, Pablo? Porque él te dio la confianza en un momento, a pesar de un error, creo que fue en un partido con la U, pero después igual te quitas la confianza al poner al balón Salazar. ¿Lo entendiste? ¿Lo tomaste mal? Él habló conmigo y me dijo que lamentablemente ya esto no podía más, no se podía dar más vueltas a la situación, no se podía, y que ya me tenía que sacar del equipo por todas las fuerzas y toda la potencia que venía desde otros lados. Entonces, estaban todos sus derechos, el técnico es el técnico, y uno tiene que acatar las decisiones del técnico, sean buenas o malas. Yo no quedé con ningún rencor contra Pablo, súper bien, ningún problema. Vamos a ser un gran técnico. Que después pasaron muchas cosas anexas a contratos que yo tenía vigentes, que no se hicieron partícipes muchas personas. Pero de eso no, ningún problema con Pablo, ningún problema. Pero bueno. Oye, Pablo, te quiero agradecer estos 20 minutos. Sabemos que estás en el auto, que tienes tus cosas que hacer, pero ha sido una conversación muy entretenida, con muchos detalles, con mucho lujo, y ojalá se dé el retorno Higgins, que tanto quieres, y que la Academia de Arqueros vaya surgiendo. Y al final es tan importante que hoy día los niños puedan dedicarse al deporte por miles de temas y que siempre estén ligados a eso. Me parece que es una iniciativa súper bonita de tu parte. No, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Y obviamente seguiremos entrenando y seguiremos luchando por este puesto hasta que el día que me muera. De verdad que uno nace arquero y se muere arquero. Entonces, independientemente de muchas cosas que pasen en la vida y en el fútbol, espero poder seguir aportándole a muchos niños. Y como te lo digo, para que quede ahí, vamos a estar en Chiloé, así que para que todos los niños puedan ir, que puedan disfrutar esto, que ir a parte tan lejana de Santiago es muy difícil. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llegar y hay una alegría a los niños. Así que te mando un abrazo muy grande. Genial, gracias por las preguntas, gracias por esta conversación tan agradable. Perfecto, hoy nos trae unos gorros chilotes del sur, entonces. Está haciendo frío acá en la capital también. Dale, cuídese mucho. Que estés bien, nos vemos. Que estés bien. Vale, chao.